A los directores les gusta esconder las caras de los actores famosos detrás de máscaras, trajes muy elaborados con maquillaje y gráficos generados por computadora. Muchas veces estos actores famosos son escondidos a los ojos del público y aparecen simplemente en papeles extraños que nunca imaginarías. Y es que la aparición de una celebridad puede terminar siendo una gran estrategia para que la audiencia hable de la película. Les saluda Betoed y hoy les traigo top 6 actores secretamente escondidos en cameos de películas. Número 6 El director Edgar Wright colocó demasiados cameos para poder contarlos en su comedia de acción policial británica pero de entre ellos hay dos que destacan. El director conoció a Peter Jackson mientras filmaba King Kong y este le sugirió un cameo en su próxima película. Ambos directores se pusieron de acuerdo para que Jackson utilizara una barba falsa para interpretar al Santa Claus que apuñala a Nicholas Angel al comienzo de la película Hot Fuzz. Peter Jackson es mejor conocido por ser el director y mente maestra de las películas del Señor de los Anillos y el Hobbit. 4. La película que lleva el nombre de Cruzada también cuenta con el excéntrico y excelente actor del método Edward Norton. Pero esta aparición cuenta con varios detalles. El actor interpretó a Balduino IV, rey de Jerusalén. El histórico rey Balduino sufría de lepra y siempre llevaba una máscara de hierro en público. Por lo tanto lo has adivinado. Norton interpretó todo el papel detrás de esta máscara de metal. El actor pidió que su nombre fuera sacado de los créditos para que la gente ni siquiera supiera que él le interpretaba a este personaje. Pero no pudo mantenerlo en secreto por mucho tiempo ya que la mayoría de los críticos se dieron cuenta y pensaron que Norton dio la mejor actuación en la película. Número 3. Hay muchas actrices que son capaces de engañar al ojo humano no solo por su peculiar apariencia sino también por sus habilidades de actuación. En este caso la actriz Glenn Close se merece estar en este puesto ya que en la película del Capitán Garfio se muestra a la actriz recibiendo el castigo por parte del Capitán interpretando a un pirata que acabó encerrado en la caja de los sustos con algunos escorpiones. Y si has escuchado bien dije el pirata ya que este personaje que estás viendo a continuación no era un hombre en absoluto. Era nada más y nada menos que la actriz Glenn Close. Número 2. La estrella del despertar de los muertos Simon Pett no es ajeno a los cameos. Él incluso apareció en la película más grande de ciencia ficción del año 2015. Estamos hablando de Star Wars El Despertar de la Fuerza. El actor apareció bajo un gran traje de metal y gráficos generados por computadora. Peck interpretó a Unkar Pluck, el chatarrero en Hakkar con el que Rey hace negocios al principio de la película. También Lupita Nyong'o mejor conocida por su papel en 12 años de esclavitud también interpreta a Maz Kanata la cual es una pirata contrabandista que tiene mucho conocimiento de la fuerza. Sin embargo el cameo más famoso es el propio James Bond o Daniel Craig que estuvo todo el tiempo bajo el casco de uno de los stormtroopers que custodiaban a Rey en la estrella de la muerte. Número 1. Al principio de la película miembro de oro de Austin Powers vemos a una película aparentemente creada por Steven Spielberg que tiene como título Austin Pussy. Todo lo que se muestra de la película está conformado con invitados sorpresa. Pero Mac Myers y compañía realmente fueron a por todas parodiando su propia creación en la película miembro de oro con una falsa película dentro de esta película. ¿Y pensabas que In Section era una película original? Estás equivocado. Deberíamos de llamarla Austin Pussy Action. La película dentro de la película contaba con Tom Cruise como Austin Powers, junto con Kevin Spacey como el Dr. Malito, Danny DeVito como el más rudo mini-me de todos y Wynick Patrol como Dixie Normus. La cereza del pastel fue a un Steven Spielberg como director de este espectáculo lleno de actores legendarios. Y estos son los 6 actores secretamente escondidos en cameos de películas. No se te olvide escribir abajo en la caja de comentarios algunos cameos que tienen a actores ocultos y que no he podido mencionar en el video. Gracias por la atención se despide Beto de que les pide tres cosas que le den me gusta al video que compartan este video en sus redes sociales y que se suscriban al canal marcando la campana o engranaje al lado del botón de suscribirse para que cada vez que yo haga un nuevo video este les sea notificado. Les mando un cordial saludo.